Así es, y el incidente ocurrió hace tres meses y desde entonces la policía no ha podido dar con el sospechoso. Ellos y la víctima ahora piden de la ayuda del público para dar con su paradero. Investigadores de la policía de Álamo quieren identificar a este sospechoso. Se trata de un joven de aproximadamente 18 años de edad quien ha sido buscado por autoridades por más de tres meses. Cámaras de vigilancia de la gasolinera El Tigre en la intersección de las calles 495 de Álamo, captan el momento en el que una mujer recibe un impacto de auto Cadillac negro de último modelo que conducía el joven. Nomás me dijo, so sorry, y yo le dije, háblale a la ambulancia porque mi pierna ya me la lastimaste. Y en eso él se levantó, se subió al carro y se fue. El sospechoso abandona a la víctima por más de 20 minutos hasta que una pareja la encontró y llamó al 911. Ahora la mujer de 47 años tiene que acudir a terapia tres días a la semana con la columna dislocada, la rodilla deshecha y su pierna fracturada. De la tibia se me quebró de aquí y se me desprendió de acá. Entonces al momento de levantarme la pierna estaba suelta. Con casi 2 mil dólares en deuda al hospital y la terapia, la mujer quien se dedicaba a cuidar de otros en discapacidad vive con un dolor constante y una frustración por no poder valerse por sí misma. Es difícil. Sí intento caminar sin esto, pero no puedo. Intento hacer cosas que yo siempre hacía. Ese día me fui a trabajar y ya no regresé a mi casa hasta después de un mes. Por su parte, la policía quiere aprovechar el regreso a clases no solo para dar con el sospechoso, sino también crear conciencia. La ley dice que debes detenerte y darle a la persona a quien golpeaste información sobre tu auto y tu seguro y obviamente quedarte en la escena. Si les han dado permiso de conducir a sus hijos, edúquenlos con suficiente valor para que se queden ahí, hayan hecho algo bueno o malo. Y aunque le falte mucho por salir adelante, la señora encargada de tres hijos, nietos y una madre, dice no darse por vencida. Y pienso que así como dejé la silla de ruedas, a lo mejor Dios me ayude y voy a dejar el andador también. Pero como me dijo ahora la muchacha de la terapia, vas a batallar y te vas a tardar. Y si usted tiene información del sospechoso y el auto que conducía, se le pide que llame a la policía de la ciudad de Álamo al teléfono en pantalla. En Álamo, Texas, Oscar Margain, Univisión.